¡Aplausos! A los que hoy regresan, hoy es un día muy especial para todos ustedes, y asumieron esfuerzo y han logrado terminar su educación primaria, para tirar de diferentes direcciones. Como siempre, les dije en el salón de clases, y les digo que donde quieran que ustedes vayan, lleven mucha responsabilidad y disciplina. La meta es prepararse para la vida y llegar al éxito. A continuación, iniciaremos con el último pase de lista. A la forma de Dios, Jesús Rubiel, acompañado por la señora Dora Zuleyma, de Dios Solano y Esposo. A los siguientes alumnos del sexto grado Grupo B, les deseo un feliz y próspero emprendimiento a una nueva etapa. Como número uno, tenemos a a la vez López Dalia Liliana, le acompaña a su padrino, el señor José Adrián Martínez Velasco y esposa. Ávila López José David, acompañado por la señora Luciana Ávila Nicio. Ángel López Joaquín, le acompaña a la señorita Karen Itzel Gómez Vázquez. Castro Santiago Luis Arturo, acompañado por la señora Guadalupe Castro Santiago. García Quiroz Carlos, le acompañan el señor Marcelino Martínez Jiménez y Lucila López Nicolás. García Hernández Sarán Maite, acompañada por el profesor Ángel López Pérez y esposa. López Nicio Juan Manuel, le acompaña a su padrino, el señor Ramiro Sánchez Aparicio y esposa Elizabeth Nicio Sosa. García López Lisbeth Guadalupe, acompañada por el señor Guadalupe García García y esposa. Lucio Hernández Alexis Yael, le acompaña a su padrino, la señora Soledad Álvarez Ruiz. García Martínez Cristel, acompañada por el señor Oscar García Medina y esposa. Martínez González Odalis, le acompaña a su padrino, la señora Ana Rosalba González Alavés y esposo Juan Martínez Mendoza. García Mendoza Karen, acompañada por la licenciada Guadalupe Calderón. Medel González Michel Guadalupe, le acompaña a su padrino, el doctor Luis Ángel Corona Méndez. Estimado público, espero que no se cansen de brindarles el último aplauso a esta generación que egresa. Hernández Santiago Abizaid Josué, acompañado por el señor Juan Bernardo Hernández Nicolás y esposa. La alumna Mejía García, el alumno Mejía García Roberto Aldair, le acompaña a su madrina, la señorita Delia Saray Mejía García. López Hernández Ángeles Estefani, la acompaña el señor Ernesto Camacho Hernández y esposa. El alumno Mendoza Pérez Jesús Giovanni, le acompaña a la profesora señorita Tania Gaitán Vázquez. López Martínez Cristófer Alejandro, lo acompaña el joven Fernando Alberto Pérez López. Sánchez Jiménez Abitzayani, le acompaña a su padrino, el señor Ezequiel Santiago Cruz. Martínez Monjaraz Jesús Manuel, lo acompañan el señor Nicolás Luis Díaz Clavel y esposa. Martínez Sánchez Santiago Azalea Catalina, la acompaña su madrina, la señorita Erika López Gutiérrez y acompañante. Martínez Mendoza Mendoza Mariana Cristal, es acompañada por la licenciada en enfermería Olivia Elid Rojas Delgado. Tapia Mejía Pablo Alberto, la acompaña su padrino, el joven Jesús Francisco Tapia López. Y también la feo que nos ha presentado una gran contracts con los padres. Mendoza Párez García intersectional de la licenciada en enfermería metros de la licenciada en enfermería metros de la licenciada en enfermería averiguadura. Veamos, nos ha visto eso, redebo, nos ha visto eso en el sitio y아요. Mil pacientes cambios para detencas sentimientos para detenerse. Alm Sara Torres, loabouts元ải standarily, conquistó lo inconveniente. Antonio es acompañado por sus padrinos señor Juan Ortiz Ramos y esposa y el señor Jaime Jesús Ramírez Peláez y esposa la alumna Velasco Ramírez Yolanda Yoselin le acompaña su madrino la señorita Ana Karen Vargas Lavastira Pérez Mendoza Lucina Victoria es acompañada por la señorita Guadalupe Rendón Sarabio Vargas Orozco Fernando Emilio y Vargas Orozco José Genaro acompañado por la licenciada en enfermería Graciela Sofía Velasco Orozco Vásquez Mendoza Mendoza Crisian Yael acompañado por la contadora pública Mayra Rosario Mendoza López Velasco Ramírez Enrique es acompañado por la señorita es acompañado por la señorita Yesenia López Acevedo de esta manera hemos concluido con el último pase de lista de los profesores que atendieron de los profesores que atendieron a estos alumnos que hoy culminan su educación primaria también al mismo tiempo quiero aprovechar para los que nos alcanzan a escuchar para el nuevo ciclo escolar anunciamos que nuestra apertura será en la explanada del Palacio Municipal así también estaremos retomando nuestro proyecto donde ustedes compartieron y colaboraron en este ciclo escolar de igual forma estaremos sumando esfuerzo para poder proyectar nuevamente con el realce y el impacto positivo desde luego para este nuevo ciclo escolar quedan invitados muy pronto les daremos